Dólar Selmouni junto a Lucas Otero con el temita llamado Colocón. Familia, debo decir una cosa, debo pedir disculpas, pido disculpas de antemano porque este tema lo he escuchado una vez. Lo he escuchado una vez porque coincidió en que lo tiró en el Xtre Música de aquí de Cáceres. Entonces yo estaba viendo a Dólar en ese momento y lo escuché. No me acuerdo de nada, también es verdad, pero lo he escuchado, ¿ok? Lo he escuchado porque lo tiró en directo. Dicho esto, vamos a reaccionarlo y ya está, y se acabó, y se acabó el rollo. Suscríbete, dale like, todo esa movie, ¿no? ¡Vamos allá! No es el diablo, y que me cubra la pala, yo con mi coca coloco. ¡Buah! ¡Cómo suena! No es el diablo, y que me cubra la pala, yo con mi coca coloco. Y si la cosa está fría, tranquilo. No es el diablo, con mi coca coloco. Y si hay problema yo voy. Con mi coca coloco. Me se entera que voy. Con mi coca coloco. Lucas Otero, tengo entendido que es productor tocho de artistas mexicanos y tal. Ya hemos reaccionado también a más cositas producidas por él, si no me confundo. Y me mola mucho que se haya juntado con Dólar para hacer este rollo así raro, ¿no? Porque es raro, es un poquito afro trap raro, ¿no? Con mi coca coloco, con mi coca coloco, co, 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 co Son las cosas que se aprenden de pequeño A mí sí me lo dan rápido a un leño Y dámelo luz Que es que se note soy leño A mí no me hable de alta Buah Hermano, me gusta mucho el tema Es como que Es como que son dos conceptos Que no me esperaba ver juntos Es decir, a dólar en un afrobeat De estos raros O sea, que sí me lo esperaba Pero a su vez no, no sé Es como una sensación súper rara Pero el tema me mueve cosas Me gusta, me gusta, me gusta Que sea la instrumental No es full hardcore, ¿sabes? No es a tope Sino que tiene su chileo también Y no sé, no sé Me gusta, tío Y como la fluye dólar Pues es impresionante, ¿no? Se pone mal Y se pone mal Me vigila Me guía Atento por si no tía Se esconde Te pilla Sus cartas no son las mías Hace cosas que para mí son todas un misterio Dicen que es experto Si se enfada, se ve serio Ah, ah, ah A mí no me hable de lealtad Nah, suena muy guapo, tío Y tengo un diablo de los demás Que me confía Cuando las cosas se ponen mal Ay, se ponen mal Un temita para escucharlo Con los coleguitas Pero sobraísimo, ¿eh? Qué guapo, tío Sí, señor Con un peluche De un gorila Por la cara, ¿eh? Bueno, de dólar Ya me espero cualquier cosa O sea He visto una historia de él Con un patinete Diciéndole a un repartidor Eh, nos picamos Tal, no sé qué Una carrera Está loco, está loco Ey Ey Sí Muy guapo No puedo decir otra cosa, tío No puedo decir otra cosa Muy guapo Y ya está No puedo decir otra cosa, tío No puedo decir otra cosa, tío